Estudiantes que desde el pasado martes en la mañana tomaron las instalaciones de las oficinas administrativas del Tecnológico de Ciudad Madero mantienen tomado el edificio y amenazaron con tomar todas las instalaciones y accesos al plantel ante la intención de la dirección de darlos de baja. Así lo manifestó quien encabeza este movimiento, Jorge Morales Santos. No, no hemos obtenido alguna respuesta. Al contrario, ayer con la declaración que dio la directora, pensábamos que nos iban a restar fuerza. La verdad, están aquí alumnos sumándose cada día, como lo puedes ver, pensaban que éramos los mismos de aquel lado y pues no. Son otros compañeros y me da gusto, me da gusto que la gente se esté dando cuenta que verdaderamente hay anomalías. Señaló que el día miércoles hubo un intento de intimidación con las fuerzas militares. Ya que hicieron un rondín en las instalaciones, se aseguran que esto es inusual, asegurando que no hay necesidad ya que es una protesta pacífica. Realmente, ayer que nos vinieron a amedrentar, yo creo, no sé, con las fuerzas federales, la gente sí obviamente se empezó a apaciguar, a alejarse un poco, pero no pasa nada, o sea, ella no puede, no puede hacer que nos den de baja, se nos hace injusto y yo creo que eso es como que lo que les pegó a la demás comunidad estudiantil. Por último, dijo que no se moverán de ahí hasta que no venga alguien de México a cumplir sus peticiones. O de plano, la directora renuncie. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.